¡Hey gente! Soy Felipe Manco, arroba el Manco Felipe y para mí es un placer poder compartir con las estrellas Unimagdalena Saber Pro 2017. Hoy estamos con... ¡Víctor! ¡Sí! Hoy estamos con... ¡Víctor! 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 ¡Aquí va! Hoy estamos con... ¡Víctor! ¡Bien! ¡Víctor! ¡Bienvenido! Muchas gracias, Felipe. Cuéntanos a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona hacer? A mí me encanta nadar y leer bastante. Nadar y leer. Vamos por partes. Donde nadas, cómo lo haces, qué destaca de esa parte de nadar o demás. ¿Qué es lo que más te gusta? Entre nadar hay dos cosas que me gustan bastante. Una, el nadado libre con gafas, o sea, solamente para nadar. Y otro con el snorkel. ¡Ah, muy bien! Me encanta nadar en las zonas profundas y las playas donde nado. Lo que me gusta más es Playa Cristal en Neguaje y en el Parque Tayrona, espectacular. Son lo máximo en playas. Ahora, en leer, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona leer? En leer está la literatura de Gabriel García Márquez. Ajá. Y por otro lado, en mi área en específico de enfermería me gusta el área de nefrología. ¿Qué hace la nefrología? La nefrología se encarga de estudiar el riñón y mirar cómo solucionar las dificultades que tiene el mismo. O sea, ¿qué te gusta ese tema? Así que lees mucho de eso y luego te vas a especializar. Claro que sí. ¿Ahí va? Es la idea. Muy bien. Ahora sí, poniéndonos juiciosos y entrando en detalle en tu proceso de Prueba Saber Pro. ¿Qué fue eso que te ayudó a ti a ser uno de los mejores puntajes o ser el mejor puntaje de tu carrera? Pues a mí me ayudó a tomar las cosas con calma. Sí. Leer detenidamente cada pregunta, respirar tranquilamente y responder cada una de ellas con lo que se me venía a la mente en primer lugar que me dieron aquí en la universidad. Ahora, esa parte de leer en la universidad y cómo lo reforzaste. Hiciste los simulacros, entraste a la plataforma, ¿qué fue lo que hiciste? Claro que sí. Antes de hacer las pruebas yo presentaba muchas falencias en cuanto a lectura crítica y producción de textos. Era mi talón de Aquiles totalmente. Entonces, yo me inscribí en los talleres que hubo antes de iniciar clases y me sirvieron mucho, sobre todo en la parte de producción de textos. Dijiste que te gusta leer y te gusta leer mucho, así que puedes ser una persona muy hábil en este reto. A la cuenta de 3, 7 segundos y la letra es la L. Elote, llano, lluvia, letra. ¡Roc! Perdí. Lo siento mucho. Una más, una más. La letra es la P. 7 segundos, aquí van. Pera, pozo, pluma, pollo. Cie. Pie. ¿Ya? ¿Cuánto tiene? Muy bien. 6 segundos, 06. ¡Y ganó, señores! Se le da también. Ya, ya, ya. ¡Sí! Ya casi estamos terminando y es muy importante compartir desde tu experiencia para aquellos que te están viendo se vean como guiados y puedan hacer un mejor proceso. Que puedan convertirse en las próximas estrellas Unimagna Enhazá del Pro. Vamos a compartir con ellos rápidamente 5 cosas que debemos hacer antes de la prueba. Dormir bien el día anterior. Muy bien. Desayunar, no mucho, pero sí estar tranquilo antes de entrar. Llevar un lápiz, un borrador y un sacapunta. Muy bien. Y su cédula que no se les quede porque hay gente que la regresan por eso. Muy bien. Ahí tenemos nuestras 5 cosas y también tenemos la oportunidad de despedirnos mandándoles un mensaje a ellos. Para que de pronto le vean el interés y se animen a entregarlo todo en las pruebas Saber Pro. Recuerden que estas pruebas no solamente es un requisito nada más para rodarse, sino que los define en su futuro y les abre mucho esfuerzo. Pueden entrar a lugares a trabajar solamente por tener una buena Saber Pro, como en mi caso. Vean, ahí está una oportunidad. Nos despedimos a la cuenta de 3. A todas las cámaras nos vamos a despedir. Vamos a ir allá, vamos a ir acá, vamos a ir acá. 1, 2, 3. ¡Chau! 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 ¡Chau!